El periodista de Florencia 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 un remis que lo traía de ahí de Resistencia a Florencia, que subió de su casa, del lugar de trabajo y a dos cuadras y después ella me llama y me dice que si había llegado Catalina o no y yo le digo que no, después se comunica con el papá a ver si no había llegado allá y él le dice que no, que no, que en ningún momento llegó y que el papá se comunica con el remisero y le dice que a dos cuadras de donde ella subió del trabajo se había bajado, que le estaba esperando un chico, que ella misma le dijo al remisero que era su hermano, pero en ningún momento y ningún familiar tiene Resistencia y los hermanos, el más grande está acá, en ningún momento se movió. O sea, es mentira. Y era mentira. Eso es mentira. ¿Cómo ustedes llegaron al remisero? ¿Al remisero lo contrató la familia donde trabaja su hija en Resistencia? Sí. Lo que sea una persona conocida de los patrones. Sí, es una persona conocida porque lleva a las chicas que trabajan con ella ahí. Ella misma tiene contacto con el remisero, viste. ¿Qué tareas cumple su hija en esa casa de Resistencia? Ella iba para cuidarle a la señora específicamente nomás. ¿Ella cuidaba a la señora? Sí. Está en una familia de Resistencia que está muy bien y se maneja con remises, inclusive con la empleada. Digamos, no tan bien económicamente, pero sí, como la señora era conocida, entonces los remiseros de acá ya la conocían a ella. Y para que su hija vuelva, para que la chica vuelva de Resistencia hasta Florencia, ¿el remisero lo contrataban? ¿En Resistencia o alguien de Florencia era? No, no. La señora le llamó al remisero y le dijo que si él tenía algún lugar, porque tenía una chica que tenía que volver a Florencia. ¿Y de dónde es el remisero? De acá, de Florencia. Ah, ¿y es conocido de ustedes? Digamos, no es conocido mío, pero sí, todos, Florencia lo conoce, viste. ¿Es una persona que hace mucho estar de remisero? La verdad, ni idea, porque nunca viaja en remis, yo nunca, siempre iba en colectivo, a Resistencia, corriente, a donde iba, viste. Pero digo, ¿quién es el remisero? Ramírez es el apellido, pero el nombre ni idea. ¿Y quién de ustedes habló con el remisero? Primero el papá, y después, luego yo le mandé y le dije que por qué él le bajó en una quina, si el destino de él era traerla hasta acá, hasta mi casa o la casa del padre. Claro, tremendo, tremenda pregunta. Un remisero que trae a un adolescente, una menor de edad, la respuesta sea, pidió bajarse, se hizo una moto con un chico, y es el último que estuvo con ella, o sea, pasan tantas miradas ahí, por supuesto. Sí, es el único y el último que estuvo con ella, viste. ¿Y el único que habló es don Monzón por ahora, su ex marido? No, digamos que los dos estábamos ahí, pero con la que más hablaron fueron conmigo, viste, porque la chica vivía conmigo, Catalina vivía conmigo. ¿Ustedes cómo le decían a su hija? Nosotros decíamos Catalina o Cata, pero la mayoría la conocía por Cata. ¿Y usted estuvo personalmente hablando con Ramírez, el remisero? Después que me pasó la señora de donde ella trabajaba, sí, por eso le digo que él, por eso que yo le mandé los mensajes y le dije que por qué él le baja a una menor en una esquina si no conoce resistencia, y era la primera vez que ella iba a trabajar ahí. ¿Pero usted no estuvo cara a cara con él personalmente? No, porque cuando yo estuve en la comisaría lo habían llamado a él y, bueno, a mí me despacharon y yo salía afuera y dentro él, y estuve esperando a que salga, pero estuvo rato, se ve que adentro, viste, y no. Y tenía el otro, mi hijo menor, que me pedía venir a las casas a dormir, viste, y lo traje. ¿Alguna vez su hija había desaparecido antes? No, digamos que por ahí se iba, sí, pero se iba a la casa de las compañeras o conocidas, sí. Y como que al rato ella mandaba mensajes y decía que estaba bien, que no nos preocupemos por ello. Y acá fue distinto, directamente nunca más atendió el teléfono ni contestó mensajes. No, porque ella a mí me bloqueó. Ah, hay algo. ¿Por qué fue de una bloqueado? Porque yo le reclamaba por lo que ella se publicaba, digamos. Le decía que eso no se hace, que porque no habla, porque no explica lo que le estaba pasando. ¿Nos puede contar algo más que es lo que usted le alarmó tanto para que se reproche? Sí, ella había publicado que se peleaba con un novio, pero que nunca dijo cuál era. Y que ella le rompía en el corazón que se iba a vengar de todo y a veces que se quería morir. ¿Ustedes tienen mucho miedo por eso, entonces? Sí, no, de quitarse la vida. No sé, porque muchas veces a ella como que lo amenazó porque agarró la, como que agarró una maña del padre, ¿viste? Porque el padre cuando nosotros nos separamos, él también intentó hacer eso, ¿viste? Pero hace mucho tiempo que él venía con eso y jamás lo hizo, ¿viste? Sí, pero el papá hablaba de suicidarse también, ¿viste? Sí, hace mucho. ¿Y eso lo sabía la chica? Sí. Ella lo sabía y parte de eso me había echado la culpa a mí, ¿viste? ¿Y la hija? Claro. ¿Su hija le echaba la culpa a usted porque su marido, su ex, le estaba a matarse porque no podía a los pibes y a usted? Sí. ¿Cómo se está portando la policía a partir de la denuncia que hizo usted? Y toda la noche estuve con ellos ahí y se habían comunicado con lo de Resistencia y que en compañía de la policía de Resistencia lo estaban buscando. Claro, esto es bastante sencillo para la investigación porque el remisero da el lugar exacto donde se bajó la chica. Por todos lados hay cámaras ahora, si no hay ahí exactamente, hay un poquito más acá o más allá. O sea, enseguida ya no podés saber en cuestión de horas si se mueve la policía de Resistencia, si es verdad lo que dijo el remisero. Es tan sencillo hoy, eso, esa es la clave, si se mueve la policía de Resistencia, cuentan los minutos acá. ¿De cámaras también en la zona? Por eso, no, eso, la primera respuesta tenés en cuestión de un rato si se mueve la policía de Resistencia. Por eso, no sé quién tiene la investigación, mamá. ¿Qué fiscal? La Fiscalía de Búsquedas Personas. Pero no me dijeron específicamente cuál es el que lleva la búsqueda, si son los de acá o los de Resistencia, viste. Y va a ser importante que ustedes se muevan en ese sentido, que no es el mismo ritmo si se mueven o no. Nosotros estamos muy preocupados, por eso decidimos pedirle urgente a nuestros colegas, que agradeció mucho a Narciso que se fue hasta su casa, porque todo este contexto y lo que estuvimos sabiendo del caso, nos alargamos mucho nosotros. Por lo tanto, es importante que se mueva rápido la autoridad policía. Lo primero es descartar la versión del registro, ojo, y eso es fácil y rápido, pero se tiene que mover la policía en Resistencia, a partir de los actos dos de los que se han vuelto. Bueno, mamá, esperemos tener una buena noticia pronto, y por supuesto quedamos a disposición de acompañarla para que usted sea escuchada y tener certeza de dónde está su rica. Bueno, muchas gracias. Saludos, saludos. Gracias, Narciso. Un abrazo grande, Gustavo, y bueno, como siempre a disposición. Hasta luego. Bueno, excelente lo tuyo. Narciso, me dirán...